Temporada Fulgor, Fotostudio Luisita, Buenos Aires es una muestra que hace un recorte sobre el gran archivo de Fotostudio Luisita, un estudio que funcionó en Buenos Aires desde fines de los años 50 hasta los años 90 y que se dedicó a retratar la cultura popular de Buenos Aires y sobre todo trabajaron en el teatro de revistas. La muestra propone un encuentro entre el universo del teatro de revistas y el universo íntimo del estudio de las hermanas Escarria que estaba en su departamento de la avenida Corrientes, un espacio de trabajo pero también un espacio de convivencia donde las hermanas Luisa y Chela Escarria vivían con su madre, sus perritos y sus canarios de competición y a donde iban las vedettes a fotografiarse con sus plumas y sus tocados de revista. Lo importante del estudio es que Luis y Chela conservaron 14 cajas donde hay aproximadamente 40.000 imágenes en esas 40.000 imágenes podemos encontrarnos desde negativos y muestras para mostrarle a las estrellas qué foto elegir, donde hay marcas, donde hay señales de la construcción del archivo, de lo que se pedía, de lo que había que retocar para en ese momento lo que era retocable y para el producto final que era una foto blanca. Yo empecé a trabajar con lo opuesto, qué pasa con los negativos completos que nunca fueron retocados, todo lo que se ve alrededor, la historia del estudio, la historia de ellas, la historia de mujeres que trabajan junto a su madre, junto a sus mascotas y nos empiezan a develar la historia del estudio, todos los accidentes que pasan en los bordes que es lo que me interesa mucho poder trabajar y cómo va develando el misterio del trabajo y también así, en el proceso del estudio, cómo va develando el trabajo en la historia de los soportes fotográficos, desde las luces continuas, negativos 120 milímetros, después pasamos al 35 milímetros y terminamos con flash, que ahí cambia mucho el trabajo del fotoestudio. La muestra se despliega a partir del universo del archivo, de sus materiales como los negativos retocados, donde Chela y Luisa eliminaban todo aquello que no pertenecía al universo de la revista. Las figuras retocadas y recortadas que formaban parte de marquesinas, programas y fotos que circulaban de mano en mano portando los autógrafos de las estrellas, luego revelan, al ser copiadas con el negativo completo, un universo mucho más amplio con nuevas capas de sentido en el encuentro entre la revista, el universo matriarcal y doméstico de las hermanas Escarria y un universo mucho más amplio de la cultura argentina de los años 60, 70 y 80.